Marilyn Monroe fue una actriz cantante y modelo estadounidense famosa por interpretar personajes cómicos de rubia explosiva se convirtió en uno de los símbolos sexuales más populares de la década de 1950 y principios de los 60 así como en un emblema de la revolución sexual de la época nació el 1 de junio de 1926 en Los Ángeles, California, Estados Unidos su vida estuvo rodeada de dificultades profesionales y su agitada vida sentimental siempre se ha sospechado ser el origen de su muerte. En cualquier caso, la jovialidad y el vivir desenfrenado y despreocupado que muchas veces había representado en el cine y fuera de él se corresponden poco con el verdadero perfil de su vida, marcada por las contradicciones y los complejos de una niñez y una juventud desgraciadas, seguidas después de un éxito arrollador al que no supo hacer frente, ni siquiera cuando creyó encontrar, junto a personalidades como Arthur Miller, la estabilidad y la seguridad que persiguió durante toda su vida. Marilyn Monroe, hija de Gladys Baker, quien nunca le comunicó la identidad de su padre, su infancia fue muy dura. Su madre la dejó en manos de un matrimonio amigo hasta que cumplió siete años, entonces se la llevó a vivir consigo. Pero un año más tarde su madre fue internada en un sanatorio psiquiátrico en el que se le diagnosticó una esquizofrenia paranoide, enfermedad que luego Marilyn creería haber heredado, especialmente cuando era internada por sus frecuentes depresiones. Su infancia y adolescencia transcurrieron entre un orfanato en el que ingresó a la edad de nueve años y trabajó como ayudante de cocina en la casa de sus abuelos y las de varias familias que la acogieron. En una de estas casas de acogida sufrió al parecer abusos sexuales por parte del cabeza de familia cuando contaba ocho años debido a estos traumas nada hacía pensar que Marilyn Monroe tuviera una futura carrera como actriz ni tan siquiera el hecho de que su madre una mujer extraordinariamente atractiva hubiera trabajado durante un tiempo como montadora de negativo en Consolidated Film Industries y marcada por la inestabilidad emocional y la pobreza Marilyn Monroe a los 16 años, tras abandonar sus estudios, se empleó en una planta de construcción de aviones. En la misma fábrica conoció a un mecánico de 21 años James Daugherty con quien contrajo matrimonio el 19 de junio de 1942 y de quien se divorciaría cuatro años después. En ese mismo año de 1946 un fotógrafo de modas la descubrió y la convenció de que se hiciera modelo. Así, la aún llamada Norma Jean comenzó su carrera como modelo bajo la tutela de la agente Emeline Snifli, que le sugirió cambiar el color de su cabello, que era castaño de nacimiento, por el característico rubio platino. Durante esta época, Norma Jean realizó un sinfín de campañas publicitarias, siendo muy recordadas las que hizo para anunciar trajes de baño. Paralelamente, su carácter inquieto y deseoso siempre de adquirir nuevos conocimientos la llevó a tomar clases de arte dramático y a asistir a cursos de literatura en la Universidad de Los Ángeles. Así fue como el rostro de la modelo comenzó a ser muy conocido. Y sus innumerables trabajos publicitarios hicieron que en 1947 el magnate Howard Hughes, propietario de la compañía cinematográfica RKO le ofreciera hacer unas pruebas de pantalla con el objeto de saber si podía dar juego ante una cámara cinematográfica pero Marilyn Monroe prefirió aceptar una oferta de la Century Fox para trabajar unos meses como actriz de reparto. Intervino en tres películas en las que no fue debidamente acreditada, y ya entonces se verificó el cambio de nombre Norma Jean pasó a llamarse Marilyn Monroe. Uno de sus primeros papeles era de figurante entre una multitud se trataba de la película de Frederick Hugh Herbert Scuda Who Scuda Eye, con June Harbour. Un año después la Fox rehusó renovarle el contrato, por lo que aceptó uno nuevo en Colombia. Para esta compañía actuó en la comedia musical Ladies of the Chorus en 1948 de Phil Carlson. Marilyn era una modesta bailarina de striptease llamada Peggy Martin y cantaba dos canciones. Ya para la productora Metro Goldie Meyer quien reparó en la joven Marilyn y le ofreció otro pequeño pero suculento papel en su melodrama Eva al desnudo en el 1950. En esta película interpretaba a una superficial aspirante a actriz en lo que podríamos calificar como uno de los primeros papeles que respondían al estereotipo que más tarde se crearía de ella. Durante un tiempo compaginó las profesiones de actriz y modelo, dio su primer golpe en aras de la celebridad al posar para una sesión fotográfica cuyo resultado es aún hoy una de las más genuinas imágenes. Se trata de las imágenes que muestran en tomas de Marilyn desnuda sobre un cubrecamas de color rojo. Algunas de las fotos aparecerían ese mismo año en un calendario, y algo después, en 1953, una de ellas sería la portada del primer número de la famosa revista erótica Playboy. Esto, sin duda, fue un verdadero acontecimiento mediático, quizá de los primeros que pueden ser comparados a los que se dan hoy día. Pese a los éxitos profesionales que había obtenido en poco tiempo, su vida personal no era nada satisfactoria. Además del reciente fracaso sentimental con Di Maio, no cesaba de luchar para demostrar que era algo más que una cara y una figura bonitas, además de su arraigado complejo de nulidad intelectual, seguramente causado por haber abandonado pronto los estudios, la llevó a nuevas actividades. En 1955, por ejemplo, acudió al prestigioso actor estudio neoyorquino para tomar clases, sus dos mejores películas, aunque excelentes, presentaban a un personaje seductor. Tanto en La tentación vive arriba y The Seven Year It en el 1955 y en Bus Stop en 1956 de Joshua Logan, aunque Marilyn ofreció dos actuaciones intachables. El gran público, en lugar de cambiar la idea que tenía de la actriz fijándose en su capacidad interpretativa, todavía la encasillarían más. Su última aparición cinematográfica no estrenada era una película de Cukor Sommetín y sería para muchos críticos y aficionados el mejor trabajo de Marilyn Monroe. Dirigida por John Haston y con guión de la un marido de Marilyn, el conocido Arthur Miller y el 1 de junio de 1962 Marilyn Monroe cumplía 36 años. Fue su último día en un rodaje. Dos meses después apareció muerta en su casa de Los Ángeles. Sommetín Got to Give tenía que haber sido la película que relanzara la carrera de Marilyn. Que llevaba más de un año ausente de las pantallas. La Fox no renunció al proyecto, aunque lo reseteó por completo, y dos años después estrenó Apártate, Cariño, dirigida por Michael Gordon, con Doris Day y James Gardner como protagonistas. El material grabado por Cukor estuvo en un almacén del estudio hasta que casualmente en 1982 fue descubierto al final, a pesar de los denodados intentos que Marilyn Monroe llevó a cabo en vida para ser considerada de manera distinta a como se la veía, difícilmente desaparecerá nunca de la imaginación colectiva como uno de los íconos eróticos del siglo XX.